Un año en Villaflor, recetas de nuestros huertos en balcones, azoteas y jardines. Ya ha llegado la primavera a Villaflor y en la calle Babel, número 10, todos se ponen manos a la obra con el huerto. Este bonito libro nos regala 12 recetas saladas y dulces, una por cada mes del año. Por ejemplo, en abril despuntan los espárragos, rectos y orgullosos, y nos proponen una kitsch. En mayo, la señora Tricot se pregunta cómo sería vivir dentro de una vaina de guisante y nos enseña a cocinar esta crema con menta y albahaca. En junio, el cerezo está a punto de venirse abajo. Algunas personas convertirán las cerezas en pendientes y otras harán una deliciosa tarta con ellas. ¡Qué refrescantes los pepinos en julio! Son como bombas cargadas de agua para los días de mucho calor. ¡Mmm! Nunca he probado el satsiki. Y agosto hace que los pimientos cambien de color como las luces de los semáforos. Y es que en Villaflor les encanta cultivar y cocinar. ¡Buen provecho!